¿Qué tal gente? Bienvenido todo el mundo a Resident Evil 4 Bueno y bienvenidos al episodio 5 de la serie con el mod Life in Hell Como sabéis esto es un auténtico infierno, es una cosa muy pero que muy difícil Si no habéis visto los anteriores tenéis en mi canal una lista de reproducción con toda la serie, todos los capítulos que voy subiendo Bueno en esta ocasión como estaréis viendo en la duración del vídeo veréis que es un poquito más corto de lo habitual Sabéis que lo suelo hacer de una hora en adelante Bueno gente esto está sacado de un directo de casi 3 horas Lo que pasa que entre recortes, entre que voy de una zona a otra pero porque me han matado y tengo que recorrer otro sitio Todo eso lo voy cortando y al final pues ya podéis ver que se ha quedado en un vídeo que no llega ni a una hora Pero bueno lo importante es ir avanzando poquito a poco en este juego porque la verdad que con este mod es infernal Es que no os hacéis una idea y más ahora que como estaréis viendo seguramente en el título por fin logramos llegar hasta Ashley Por fin rescatamos a Ashley pero va a ser un verdadero infierno Es decir si ya lo era con ella lo va a ser más Lo vais a ver especialmente al final de este episodio cuando la llevemos con nosotros Así que nada gente poco más canal de Twitch abajo en la descripción os lo estoy dejando donde casi todas las tardes estamos en directo Y poco más people episodio 5 de Resident Evil 4 con el mod Live in Hell Espero que os guste Extreme Condition Bueno pues estamos aquí que como sabéis llegamos al gigante nos lo cargamos toda la pollada Pero tuve un problema me mataron después de matarlo me mataron a mí y tuve que volver a o sea debería volver a cargármelo Pero hice una cosa además que me jodió mucho No me he liado Me jodió mucho porque hice como una especie de prueba para ver lo que había en una sala y al volver a salir de esa sala Me hicieron eso ¡Ja, ja, 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 ja... Venga esa F76 eh Quiero verla por ahí Quiero verla ¡Oh, se me ha caído al agua! Es posible que tengamos que reiniciar gente Es muy posible, míralo Me da un spray uno de ellos Uno me da un spray y el otro me da la pieza Hay que cargar partida eh hay que cargar partida porque lo hemos tirado para abajo es que no me jodas la magnum estoy pensando que puede ser que esté en la caseta donde la barca puede ser que esté por ahí porque por ahí me empezaron a dar munición y creo ojo, no estoy seguro pero creo que en este modo hay armas random por ahí escondidas y algunas que las tienes que disparar en zonas altas ojo muerto me cago en su puta madre cuidado no tío empezamos mal pero muy mal, mal de fatal no, tío dos veces en el mismo lado ojo eso sí que no me lo esperaba para nada para nada me esperaba eso muerto me estoy poniendo nervioso en el rollo quiero ir muy rápido y al final la lío corre he salto muy rápido bueno, me vais a dejar salir de aquí algún día me gustaría avanzar un poco a ser posible flipa chaval pero que coño me estás contando no, tío pero como me he atascado me cago en su puta madre me ha atascado el bicho, tío es que me ha atascado el bicho muerto uno menos vale, me ha dejado la pieza así que eso está de lujo espérate voy a coger la pieza que no sé si esto desaparecerá la verdad por lo menos ya nos podemos ir bueno pues F F por el señor motosierra vámonos de aquí pero ya me cago en su puta madre no me va a hacer el favor de morir ah, mira pues sí me lo va a hacer de la forma que menos se me esperaba no me han dado esta vez una plantita no, no me la han dado, tío bueno no pasa nada por lo menos salimos de esta zona vamos a guardar a la que vamos ahora que como sabéis esto nos lleva a la cabaña una cabaña míralo estamos aquí así que espérate que me pinche un pie vamos a guardar aquí y luego ya volvemos aunque por aquí es muy posible que esté la magnum espera antes de guardar sí, cancela espérate dame esto ah, no hay nada más en esta cabaña vale pues mira vamos a guardar y lo voy a guardar en el apartado 2 por si las moscas que no me fío tampoco va vamos a ver por aquí es posible que haya una magnum eh, gente no quiero decir nada pero es posible que esté por aquí tampoco es que haya mirado muy bien aquí en esta zona eh debo decir es que aquí es donde me empezaron a dar balas y me parece rarísimo o sea me parece muy extraño que haya balas de magnum aquí extrañísimo eh no sé igual está donde el buhonero donde están los motosierras también puede ser podemos ir si queréis más homo total hemos guardado aquí no pasa nada no hay mayor problema a ver si estuviera por aquí o algo no sé no sé es que la magnum te empiezan a dar balas aquí y eso es lo que me raya me raya muchísimo la mente ya digo que igual está donde el buhonero vamos a asomarnos vamos a echar un vistazo a ver que hay en aquella zona vamos para allá a ver va a salir aquí quien motosierra o quien supongo que si verdad hola señor que tal a ver tengo algo para venderte cuanto me darías por todas estas balas hostia 25.000 de pasta que pena que pena que no se las puedo vender porque claro ah 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 no me mejora nada de potencia no 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 velocidad de recarga a ver es que esto está muy jodido no por ese pero si por este que hay aquí este no hay manera de esquivarle tío es que no hay manera si se quedase ahí bugueado me cago en submuertos a ver a ver si hay uno aquí arriba o no no hay nadie si pudiera si pudiera mirar ahí arriba tranquilo la cosa cambiaría mucho y si me pongo aquí este me dará claro que me dará que preguntas tengo que preguntas tengo como coño miro aquí es que explicármelo como miro aquí si tuviera la magnum pues le pegas dos o tres tiros y lo revientas claro a ver le daré le he dado un tiro le he dado un tiro y me ha engañado él a mí nada gente no puedo hacer nada aquí es imposible y más sin granadas ni hostias es muy difícil es muy difícil me voy a ir nos vamos nos vamos vámonos a donde el gigante a ver a tomar por culo venga vaya si antes digo que me da igual que me maten coño que mira quien está aquí en esta cabaña tío bueno estamos aquí otra vez contra este señor lo que me preocupa es toda la gente que hay por aquí hay mucha gente aquí a ver y desde aquí le puedo dar no puedo darle a ver el gigantón lo que me da igual me da igual estoy con que hoy para lo que te lo que te como lo que te creo que voy a impartir Muerto, ahora sí que me ha matado, es lo que me jode, te tiras media hora quitándole vida para que luego te mate, tío, no, me mató, 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 a por él, ¡oh, por fin se murió! ¿Dónde está? Oh, mierda, no, por favor No me matéis, tío, no me matéis, no me matéis, no me matéis Tengo una idea, tengo una idea, tengo una idea Tengo una idea, tengo una idea Corre, 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 corre No, no No La he liado mucho Voy a morir, ¿verdad? Cada vez Voy a morir No sé cómo lo he hecho No sé cómo lo he hecho Dios se salvó No sé cómo lo he hecho What the fuck No sé quién ha dicho eso Por favor Por favor Dejarme en paz Oh, mierda No sé cómo lo he hecho No sé cómo lo he hecho Mierda, mierda, mierda Pero ¿y ahora cómo vuelvo a la parte donde el gigante? Pues por la puerta Claro Ahora hago así Y me vuelvo Ya está, no hay problema ¡Ole, ole! ¡Ole los caracoles! ¡Pólvora! ¡Se merecía una pólvora! ¡Basta, hijo de puta! Y ahora mira Tengo aquí todo el loot ¡No, no, 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 por lo menos no hay que cargarse al gigante otra vez Menos mal, tío, menos mal ¿Y ahora cómo hago yo para pegarle un tío a este? ¿Si lo tengo pegado? What the fuck Hola, señor Se me ha ocurrido una cosa, a ver ¿Viene? ¡Viene, viene! ¡Uuuh, chaval! ¡Qué cojones! ¡Qué chungo! Vale ¡Qué susto! ¡Qué susto! Es que hay veces que le stuneas muy fácil Hay veces que te cuesta un huevo Pero por lo menos Nos quedamos aquí, gente Efísima 100 Y lo celebro despollándome Complicado cargarse a estos tíos en un espacio tan abierto, ¿eh? Es muy jodido ¡Ah, que me he quedado sin balas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué susto! Uno menos Anda, y me da una plantita amarilla ¡Ole, tus huevos! ¡Tú, señor! ¡Muy bien! F-103 llevamos ya ¡Flipa! A ver este Espérate ¡Uno menos! y quedarías tú, ¿verdad? ¿Qué llamas a Lord Sadler? A tomar por culo. ¡Cerdo a pólvora! Mira lo que hay aquí en el suelo. A ver, ¿no le puedo disparar a esta movida? A ver. Es que no puedes, tío. Es que no puedes dispararle. Qué fuerte. ¿Y si paso por aquí? ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala! Ah, pues no estaba la mujer. No, no, no había mujer motosierra, ¿no? Vale. ¡Ahí está! Ahí está, viendo pasar el tiempo. La puerta de... ¡Ay! ¡Qué susto! ¡Qué susto, qué susto! ¡Corre! ¡Que vienen los perretes! ¿El perrete salta? Sí, debe de saltar. ¡Hala! ¡Hala! Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ah, sí, el perrete me tenía que enganchar, porque si no se ve que no era feliz. ¡Corre! ¿Quién sigue? ¿Quién dice eso? ¿Pero por qué? ¿Está en el suelo o sí? ¿Detrás de ti, imbécil? ¿Pero quién hay detrás de mí? ¡Imbécil! Ya me dice imbécil directamente. ¿Voy a morir? Puede ser. ¡No! Y no hay muerte que valga. ¡Puah! ¡Viene otra por allí! Es lo que te diga yo. ¡Corre! ¡Es mi oportunidad! Ahora sí. ¡Puta madre! ¡Mala idea meterte ahí! Sí, sí. Me pongo de dar cuenta, la verdad. ¡Joder, tío! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Viendo pasar el tiempo! ¡Oh, vale! ¡Toma, pilla! A ver quién está, a ver, a ver. ¿Quién está? ¿Quién dices que está? ¿Dónde? ¿Cuándo? Detrás de ti, imbécil. ¿Pero por qué se ha quedado ahí? ¡Oh, fuck! Vale. Lo malo que viene, el perrete. ¡Bueh! Me creía que tenía la pistola equipada. Fíjate que estoy gilipollas, tío. ¡No! ¡Bueh! Mira que no quiero gastar escopeta, ¿eh? Tengo un perro detrás. Voy a ignorarle. Si no lo ves, no existe. Vale, bien. Mírale dónde está. ¡Qué majo! A ver. Lo mataré. Es duro, tío. Es muy duro. ¡Qué cabrón! Fuera. Chico, no tengo espacio para nada. Mira las balas de Magnum. 30 y 30, 60, 70, 80 balas de Magnum. Muy bien. Bueno. Hostia, ¿qué me das? Lo voy a usar No quiero, pero lo voy a usar Y la señora me ha dado balas del rifle ¿Y qué tiro? ¿Qué hago? Necesito balas del rifle, pero... Pero, pero, pero... ¿Cómo lo hago, gente, para coger estas balitas ricas? ¡Qué tiro! Ah, mira, justo Las cinco balas de pistola, ¿pa' qué? Están sobrevaloradas Vámonos Qué chungo, tío Mira esta Cuidado que te caes ¿Quién viene? Hola ¿Qué tal estamos? Buenas tardes, gente ¿Cómo lo lleváis? Bueno, perrete Pero, ¿por qué dice detrás de imbécil? Si no tengo a nadie detrás ¿Se ha muerto el perro? Espero que sí Menos mal ¡Hala, señor! Venga, hasta luego, ¿eh? Vamos a matar la boca Tantas gilipollezas Ya te tenéis hasta los huevos Vale, vale, vale Espérate que se enfada, ¿eh? Si no te caes Si me quieres dar un premio Pues estaría bien, ¿sabes? Espérate, espérate Vente pa' acá Vente pa' acá, Leon Viene mucha gente Muy funi el tema, ¿viste? Sí, sí De lujo No comiera esa munición de mando Ni sin mando No me lo recordéis, por favor No me lo recordéis Es que no sé dónde estará, tío Qué putada, macho Qué putadón, tío Voy a hacer la técnica milenaria Gente Vamos a ver qué tal sale Se me da de puta madre, macho Algunas cosas Pero luego A ver el perrete Vienes a ver quién hay por aquí Por el cementerio Venga No sé, muy raro, tío Si hay veces que me ha pillado así O sea Me iba a hacer eso Le he pegado el tiro Y no me ha llegado a pillar Pero bueno Yo qué sé Cuidado con los perrillos Hay gente por aquí Mira, una motosierra por ahí Pa' empezar ¡Aba! ¡Qué inesperado! ¡What the fuck! ¡Y coño! Otra tía de motosierra Mucho perro Los follen Ah, que vienen más perros Pues muy bien Yo qué sé ¿Dónde? 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 ¿What the fuck? Cuidado A ver, ¿qué hacéis? Tenían que haber latinado ahora ¿Me mata? Me mató El Dark Souls de Resident Evil Sí, sí Lo dije en uno de los capítulos Prácticamente el Dark Souls de Resident Evil Macho Flipar Ay, señor Por favor A ver ¿Cómo lo hago? Es que me gustaría coger cositas de por aquí Quiero acumular gente Para tirar la... O sea, para tirar los escopetazos Básicamente Y a ver lo que hay aquí detrás Corre, corre ¿Quién hay aquí? ¿Hola? Ah, no hay nadie Mejor Podría sacar todos los tentaculillos Esos, eh Si sacáis los tentaculillos Tampoco va a pasar nada A ver A ver Que hijo de puta Espera que dispares Para cuando estás basculando la escopeta Engancharte Hija de puta Pero llegan y te enganchan ¿Y si hago aquí una serpentactis así? Hacemos serpentactis A ver A ver si así de esta forma Parece que está surgiendo efecto La serpentactis ¡Ojo! ¡Ojo, ojo! Que llegamos al final de esto Espérate, espérate ¿Quién habrá aquí? ¿Habrá alguien para joderme? Sí ¿Para qué pregunto? ¡Ay, la señora! No sé dónde situarme, la verdad Los perros son los que me joden, tío Los puñeteros perritos Cuidado con la señora Que me quiere joder Los perritos Si sacaran todos el tentáculo ¡Ah! ¡No me acomodas! Es increíble, tío Le iba a dar un granadazo A ver ¿Qué me dejan? Vale, me deja aquí una curita Que de hecho la vamos a combinar Y me la voy a aplicar ¿Quién más viene? Vale Matada en la boca Ya que estamos Matada en la boca Ya que estamos Tío, es que estos perros Se la saben, eh Se la saben Pero bien Increíble, chaval ¿Qué tengo? Tengo una granada Espérate Coño, moríos Tío, moríos Es que no me jodas Corre Venga, va A ver, a ver Espérate, espérate Vente para acá un poquito León A ver Los podría tirar Y lo sé Que los podría tirar Pero yo que sé Quiero tirar A ver si me dan Cositas A ver A ver A la señora Hostia Este tiro la he dado Espérate, espérate Vente un poco para acá Es que vienen en fila india La madre que las parió Macho Mírala, mírala Recarga, león Les pegamos unos tiritos así A través con la pistola A la una, a la otra No, no me la juego Paso de jugar Me la viene otro perro Que viene el perrito ¿Dónde va? No sé qué le ha pasado al perro No lo sé Oh, se ha caído Por descarga Creo que vienen por detrás Creo que vienen algunos Vale Granada y balas Y por aquí viene otra señora Y más señores Adiós A ver, señor Imbécil Nada Cuidado 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 Por Dios Espérate, espérate La tiramos La voy a tirar Así, total Ala, adiós Y la señora Y la señora Ala, tomar por culo Venga Me da igual La verdad Nada Y aquí Nada tampoco Vale A ver Cuidado que ahora hay que llevar a Ashley Y ese salto del perro Saltó como 3 metros El hijo de puta Yo qué sé Tío Es que esto está Yo creo que están chetados Pero todos Chetados en el plan Ya no solo de que sean más duros Sino de que te hacen más daño Y saltan más Y puta madre A ver Vamos a visitar a Ashley Venga Que ya está bien Ya toca Joder Me hace hasta ilusión verla Con el odio que se le suele tener a Ashley Pues me hace ilusión verla Tío De todas formas Debería coger nidos y cosas primero Que mira Tan cositas Tío Debería coger nidos primero Espérate Vamos a ir a por los objetos Y ahora vamos a por Ashley Así lo tenemos todo cogido Venga va Debería usar también más la pistola Sería lo suyo Vamos a ver Voy a pillar estas cajitas No me acuerdo si tenían algo Vale Aquí hay pasta Y aquí Munición de Magnum Joder Y la Magnum ¿Dónde coño está? Tío Ya está la polla ya De la Magnum Que no la encuentro Dinero 10 pesetas ¿En serio ponía 10 pesetas? Vale A ver aquí dentro Si hay algo Un segundo No No parece ¿No? Vale Vamos a por Ashley Esta vez sí Dispara esa bitch No Pobrecita Coño No seamos tan malos 10 Sí, sí 10 pesetas Me ha dado Vamos a ver a Ashley Por fin No me lo puedo creer Es que no me lo puedo creer Vamos a ver a Ashley Joder A ver Usa esta movida Venga Vamos para adentro Estará aquí la madre Ay, ay, ay Venga, venga ¿Qué dices? ¿Qué dices? O sea No me mata el grande Y me mata uno normal Escalabrándome la madre Que lo parió, tío ¿Dónde está el grande? Mírale dónde está el grande Ay 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 ¿Qué hay por aquí? ¿Hay cositas? Emisión de mano Y poco más Guau, tío ¿Estará por aquí la mano? Estaría bien, macho Muy bien Esos pedos hay potentes Ole, ole No sé si haré algo haciendo esto Te voy a hacer picadillo Eh, qué buen truco Aquí no pueden venir, ¿no? ¡Basta, hijo de puta! Ah No dejéis que se los que te mandó Te voy a hacer picadillo ¡Vamos! ¡Vamos! Hola, pedorros ¿Qué tal, chavales? ¿Cómo lo lleváis? ¡Bécil! ¡Qué pisao, tío! ¡Qué pisao, por favor! ¡Te voy a hacer picadillo! Voy a hacer picadillo Me los quiero cargar A estos sí que sí Porque Capaces son de Pues cómo queréis que haga esto Con la cara No entiendo nada Me parece increíble Increíble la movita A ver No le da tiempo a matarme Me matan los demás Mira, seguid contando Fs A muerte Y con tirarse pedos ¡Qué pesado, tío! ¡Dentrás de ti! ¡Dentrás de ti, imbécil! ¿Vale? Si le doy estos siete tiros En la cabeza Lo mato, ¿verdad? ¡Oh, fuck! ¡Anda! ¡Que había otra aquí! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Pilla eso! ¡Cardo cabrón! Es que vaya sitio Para ponerte estos cabrones, macho No me jodas Muy bien, sí señor ¡La hemos liado! ¡La hemos liado! ¡La hemos liado! Bueno, me he quemado yo mismo Pero tampoco me importa La verdad ¡Ay, Dios mío! ¡Venga la patria! ¡Venga la patria! ¡Venga la patria! Es que no lo haces retroceder, tío. Hay veces que sí, hay veces que no. Me jodas, tronco. Pero ¿por qué te han puesto a ti aquí, desgraciado cerdo? Voy a hacer otra estrategia, a ver qué tal sale. Van con un martillo en la mano, es que yo me descojono, tío. ¡Que viene, que viene! Voy a pegarle unos tiritos de pistola y cuando ya no me queden balas, cambio la escopeta, se la gasto y luego le tiro la granada. A ver. ¿En serio que le hago retroceder con esta pistola? Vale, que fallo, no me fijo en la munición, ole ole los caracoles. Porque desde aquí arriba me cargo a los demás y se acabó. A ver. Me va a pillar, me va a pillar. Me va a pillar. ¡Oh! ¡Ole, ole! ¡Ole los caracoles! A ver. ¡Mírale! ¡Qué concentrado está! A ver. ¡Anda! ¡Mírale cómo se entretiene el chaval, eh! A ver. Explícamelo ahora, ven. Ven, explícamelo, ven. A ver quién puede más ahora. A ver. Toma. Toma. ¡Cerdo! Recarga esto. Vamos a pegarle unos tiros de castigadora. Porque me apetece, la verdad. A ver. Me da igual, eh. No tengo prisa. Eso me gusta más. No tengo prisa. ¡Oh, qué pena ese... Ah, Sakura, tío. ¡Qué pena esa curita, macho! ¡Qué pena esa curita que bien me hubiese venido! ¡Ah, qué pena, tío! A ver, rojo. Gíralo, gíralo. Creo que es así si no me equivoco. Ahora el verde. Gíralo, gíralo y gíralo. Era el azul. Gíralo y creo que así es. A ver si era así. Perfecto. Sí, sé que va a venir el de la motosierra, gente. Lo sé. Pero yo también voy a poder coger esa cura que me viene de lujo, la verdad. Y estos no suben, por lo que estoy viendo, así que de lujo. Un spray, tío. ¡Wow! Estupendo, sí, señor. A ver, ven. Te voy a matar, dice el cachondo. No suben, ¿verdad? Es que me pongo nervioso con tanto sonido de tantas cosas, tío. Pues no veo a nadie tampoco, ¿eh? No veo a nadie, macho, desde aquí arriba. ¿Se escucha uno de estos grandes, no? ¿Qué cojones, tío? Espérate. Recarga la pistola. Y podemos pillar esto. Escucho a uno de los grandes, ¿eh? Miedo me da. ¡Ojo! Escucho a uno de los grandes por ahí, tío. A ver esto que tiene. ¡Oh, qué hierbita más rica, tío! Espérate. A ver. ¡Ah, mira dónde está todo el ejército! ¡Bueno! Yo creo que no podían subir de todos los que había, ¿no? Ah, no. No tiene que ver. Ya morirán. Ya morirán. No tengo prisa. Lo que pasa es que hay un pedorro por ahí, es lo que me preocupa, la verdad. ¿Vais a moriros? No prisa, ¿eh? Qué duros, macho. Son duros, tío. Espérate, a ver. Sí, es que escucho uno grande. Yo creo que va a estar donde Ashley. Eso va a ser un problema. A ver. Es que hay uno por ahí de los grandes, tío. No sé quién queda aquí abajo, ¿eh? Le podré dar con algo, con la pistola o algo. No mames, güey. A ver. No sé dónde estará el grande, tío. Me está acojonando. Está ahí dentro. ¿Está dónde Ashley? ¡Ah! ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo voy a hacer yo eso? No sé cómo lo voy a hacer, la verdad. ¿Sigue vivo? ¿Está muerto? ¿Está muerto? Vale, ahora sí que podemos ir. A ver si podemos coger algún objeto. No me deja tirarme por aquí. Es que me cago en San Cristo ya, ¿eh? Está aquí al otro lado de la puerta. Está el cabrón. A ver cómo hacemos lo de Ashley. Ah, desapareció lo de la otra. Ah, qué putada, tío. Qué putadón. ¿Eh? ¿Os dais cuenta de la de balas de Magnum que llevo? ¿Os dais cuenta? What the fuck? Está en la trampa. Está en la trampa. No sé dónde la voy a coger, es que no lo sé. No lo sé, macho. No puedes correr, pero no puedes esconderlo. ¿No estará por aquí la Magnum en algún lado, ¿verdad? No seréis tan cerdos de habermela escondido por aquí para pegarle un tiro o algo. ¡No te apunto! ¡Mierda! Es una misión extrema. ¡Mierda! Lo que no sé es si aquí les puedo hacer algo, a ver. ¡Mierda! 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 A ver si le diera los tajos más seguidos. ¡Mierda! Pero es que no le pillo, mira. ¡Ay! De vez en cuando le das un golpe. ¡Mierda! ¡Mierda! Pero de vez en cuando. ¡Mierda! ¡Mierda! Es muy complicado matarlo así, ¿eh? ¡Mierda, no! ¡Mierda! Que sea lo que el señor quiera. ¡Mierda! Rescate presidencial. ¡ Istanbul, confias! Oy... ¡No! ¡Tanos eso que Jesús! ¡Es el suicidio! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven ahora! ¡Ven! Aquí hay muchos objetos, ¿eh? Espérate. Coño, me pongo nervioso y todo. Vaya, por Dios. A ver, ¿dónde vas? A ver, ¿dónde coño vas? ¡Me quedan cuatro cartuchos, tío! ¡Cuidado! ¡Uf! ¡Puesa mía! De hecho, a ver, vamos a gastar unas cuantas de estas. Vale, muerta. ¡Bien! ¿Qué me das? ¡Al lado, tío! ¡Hijo de puta! Es que fíjate, tío. Fíjate cómo voy, macho. No puedo coger de nada, tío. ¡Oh, qué hierbita más rica! ¡Mmm! ¿Cómo me vendría? A ver... Esa hierbita con la esta. Voy a tirar... Voy a tirar diez balas de Magnum, gente. Lo siento, lo siento, pero es que tú fíjate. Es que no puedo coger nada por culpa de la mano, macho. Ahora esto lo combinamos así y de lujo. ¡A ver, tío! ¡A ver, tío! La gente que hay aquí abajo. ¡Mira, mira, mira! ¡Qué buena reunión! A ver... ¡Algo haremos! ¡Está cogiendo! ¡Sos cerdo! ¡Te voy a hacer! Vale. Deja a los que vayan viniendo... Se están tirando pedos... Pero bien, ¿eh? La pregunta es... ¿Cómo vas a hacer espacio para agarrar la Magnum? ¡Buena pregunta! ¡Buena pregunta! ¡Sí, señor! ¡Pues no lo sé! ¡Pues no lo sé! ¡No lo sé, tío! Ahora que lo estoy pensando, no lo sé. Igual no debería haber comprado la ametralladora, ¿eh? ¡Igual no! Ahora que lo estoy pensando, igual la ametralladora... No se la debería haber comprado aún. Sí se la debería haber comprado, pero más adelante, no ahora. ¡Qué hierbecita más buena veo ahí, tío! ¡Pues no lo sé! ¡Vamos, Ashley! ¡Vamos, Ashley! ¡Pues no lo sé! ¡Pues no lo sé! Escucho a uno por ahí con la aesta, pero no sé dónde estará, tío. ¡Ahí está granada, tío! ¡A ver cómo puedo coger a Ashley! ¡Qué tiro! ¡Qué tiro yo! Por favor Espérate De última vende la TMP y agarra la mano Igual hago eso, sí Más que nada porque Porque la TMP siempre la podemos comprar Cuando ¿Cómo agarro a Ashley sin coger esto? ¿Tengo que cogerlo, sí o sí? Tío, tío Pero tú fíjate, esto es normal ¿Cómo lo hago? Las curas no las voy a tirar, eso desde luego Vamos, Ashley Pues igual sí, igual vendo la TMP Ya veré, a ver, porque es que si no, tío Voy a contar a la chica Si tienes que saber Mi nombre es... Guardemos Voy a guardar aquí en el 3 Por sí Por sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Voy a hacer picadillo Yo no entiendo nada Yo no entiendo nada Voy a hacer picadillo No me jodas, tío ¿Y aquí quién va a salir? Ah, no hay barril Estupendo, ¿eh? Maravilloso, sí, sí Todo maravilloso Ashley, por tus muertos Que ni se te ocurra que te agarren Ashley Por Dios Ahora encima me tengo que preocupar De ella Creo que me voy a ir Vamos, Ashley, vamos Nos vamos de aquí Vamos a ver si llegamos al primer buhonero Este que hay por aquí, a ver que Bueno, espérate Que aquí abajo va a haber gente, eso lo sabe, vamos Eso lo sabe todo el mundo EFISIMA por 125 Hombre Si no esto es muy complicado ¿Quién va a salir, teo? ¿Quién va a salir? ¡No, hijo, tú no! ¡Tú no, cerdo! ¡Corre, Ashley, corre! ¡Ahí está! ¡Un forastero! No sé cómo lo estoy haciendo, gente Pero me voy Me voy, me voy Corre, Ashley Dime que viene, por favor ¡Ashley! ¡No, tío! ¿Dónde está? ¡Se la llevan, se la llevan, se la llevan, se la llevan, se la llevan ¡Adiós, Ashley! ¡Que no te llevas a nadie, coño! ¡Adiós, Dios mío! Bien, sube Ashley por favor Oh fuck No, son muertos Chivato, chivato Me van a matar, me van a matar Coño, me vende la Red 9 Yo no quiero la Red 9 Ryan, yo quiero esto Hehehe, gracias ¿Qué te vende? Hehehehe Tiene siempre tiempo ¡Que fallo, tío! Me he puesto nerviosa... No puedo, Ashley, no puedo estar a todos... No puedo, tía... Con Ashley es imposible, tío. ¡Es imposible! ¡Qué cojones! ¡Madre mía, chaval! ¡Qué hardcore! Con Ashley sí que va a ser jodido. ¡Anda, y la ha matado! ¡Que sí, cállate! ¡Que después pesado! ¡Lo que me faltaba ya! ¡Tener que estarte defendiendo a Ashley! Esto ya es que es lo que me faltaba, amiga. ¡Venga, muere! ¡No sé cómo hacerlo! ¡No sé cómo hacerlo! ¡Anda, venga ya! ¡Por favor! ¡Por favor! A ver si viene el garrador con un poco de suerte. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! Vamos Ashley, dime que viene No viene Es muy tonta Es muy tonta Es muy tonta Están subiendo por las escaleras también, ¿a que sí? Pero tío, esto es imposible No me jodas, tronco Gente, lo voy a dejar aquí Lo siento mucho, estoy muy agotado ya Poco más, gente Hasta aquí, bueno ya habéis podido ver Que después de una larga odisea Hemos vuelto a derrotar al gigante Al cual derrotamos en el capítulo anterior Pero por un troleo de una trampa Que hay ahí, que la habéis visto en este capítulo también Me mataron los super salvadores Que había alrededor Pero en esta ocasión, después de varios intentos Lo hemos conseguido, hemos llegado hasta Ashley Y nada, ahora simplemente Nos quedaría seguir avanzando con ella Para llegar Si no me equivoco Lo siguiente que toca es la cabaña Ya sabéis que tenemos que Que defender una cabaña con Luisera Pues eso se vendrá en... Me imagino que en el futuro episodio Creo, si no me equivoco Que es lo siguiente así complicado Que nos toca Pero bueno, como digo Eso lo veremos en futuros episodios Ya habéis visto que Ashley Va a poner las cosas muy jodidas Es decir, tú puede ser que escapes Pero si te la dejas por detrás Lo llevas jodido Pero bueno, habrá que ir tomando en práctica También el tenerla a ella A nuestras espaldas Para ver qué pasa Y para ver cómo podemos hacerlo Para que no la maten a ella Porque cuando no nos matan a nosotros La matan a ella Pero bueno, es así este juego Y si lo quieres jugar con este mod No te queda otra Poco más gente Espero que os haya gustado Y ya sabéis que en breve tendremos más Canal de Twitch Abajo en la descripción Os lo estoy dejando Donde casi todas las tardes Estamos en directo Y poco más people Ya sabéis que podéis comentar Suscribiros si sois nuevos Dadme un pedazo de like Como una casa Que me ayuda un montonazo Y nada más gente Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro vidiete Chavaletes Cuguitas